Vamos con coplas para la besi, Franklin, con cariño para la besi. ¡Claro que sí! Mi besi, mi besi, es linda y malhumorada. Mi besi, mi besi, es linda y malhumorada. Nos saluda con el pueblo, me gusta cambiar de ruta. No te cruces con ella porque te manda la... Mi besi, mi besi, es linda y malhumorada. Mi besi, mi besi, es linda y malhumorada. Otra copita, vamos a leer, vamos a leer. La besi es muy bonita, bonita y malhumorada. Discuté con la gente por puras pendejadas. Ayer pasé por la tienda, mi novia me hizo una seña. La besi me hizo otra con un garrote de leña. Mi besi, mi besi, es linda y malhumorada. Mi besi, mi besi, es linda y malhumorada. Muy malhumorada, compadre. Así es. A la besi la asaltaron, te querían violar y robar. La plata no le importaba con tal de volver a probar. Mi besi salió a la calle en busca de diversión. Se olvidó de la mascarilla y se ganó una citación. Mi besi, mi besi, es linda y malhumorada. Mi besi, mi besi, es linda y malhumorada. No sé qué es lo que pasa, mi besi está sanada. Mandó a matar la vaca, pero había estado preñada. El señor está en los cielos, la señora en su hogar. La besi que está brava, discutiendo por no pagar. Mi besi, mi besi, es linda y malhumorada. Mi besi, mi besi, es linda y malhumorada. Los hermanos Carrión muy contentos saludando a nuestro pueblo. Saludando a nuestra gente allá en el Perú, Franklin. Claro que sí, mucha gente se ha comunicado con la página de los hermanos Carrión. Dice, por favor, saquen algo para la besi también. Y nosotros con mucho cariño, porque saben que el interés principal acá es de que ustedes sonrían. Pasemos un momento ameno, porque la risa alegra el alma. La risa cura las enfermedades, compañeros. Saludos a la gente, Franklin. Yo quería que saludemos a mi gente de Perú, de Ecuador, de México, de Nicaragua. De Bolivia. De Bolivia. De Bolivia. Brasil también. ¿A dónde vas, Franklin? Todos los países te lo escuchan, Franklin. Claro, en Estados Unidos también. Estados Unidos. En Inglaterra. En Bélgica. Alemania. En la China. En Japón. Así es, en todos los lugares. Muchas gracias por ese reporte que día a día están haciendo a la página de los hermanos Carrión. Gracias amigos. Gócelo. Chao, chao. 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 Chao.